Y precisamente de la democratización de nuestro arte más universal les vamos a hablar a continuación. La Bienal ha comenzado y el flamenco vive su cita más importante. Sin embargo, al margen de los grandes escenarios, en los últimos tiempos, está proliferando el flamenco que nace en talleres, peñas o asociaciones de barrios que atraen a públicos de edades, nacionalidades y condiciones muy distintas. Y como vamos a ver, la calidad y el arte grande no están ausentes en estos circuitos más populares. Me llamo Guillem Tarou y aquí me conocen como Guillermo Guillem. Soy francés de Lyon. Llevo en España viviendo casi 10 años ahora. Y vine para estudiar. En un principio pensaba estar aquí un año o dos años y al final, bueno, pues... Aquí llevo 10 años ya. Mi nombre es Beatriz, yo soy de Sevilla y, bueno, me gusta el flamenco desde siempre. En mi familia había mucha afición al flamenco y siempre me ha llamado la atención. Entonces, pues, ahora estoy en un taller de cante. Soy Maríen Torres, soy de Granada. Vivo aquí en Sevilla desde hace un par de años y estoy intentando dedicarme al baile. Lo típico, empecé a bailar de chiquitilla en la Academia del Barrio de Granada. En mi casa no son unos gran aficionados, pero mi padre siempre ha escuchado fandango y a la paquera de Jerez. Entonces, siempre me he criado un poquito entre el flamenco. Y el que quiera madroño vaya a la sierra En Francia tocaba yo un poco la guitarra, pero no era serio, que no estudiaba, no estaba en el conservatorio. Yo solo tocaba así con amigos, hasta escuchar un disco de flamenco, de cante flamenco antiguo. Y recuerdo muy bien el primer tema del disco era una petenera de Pepe y la Matrona, un cantador de Triana. Bastante especial. A mí me impactó mucho esta forma de cantar y tocar y entonces estaba con mi guitarra sin saber absolutamente nada. Estaba intentando sacar lo que podía de la petenera. Entonces empecé a buscar ahí gente que había, profesores de todo, de baile, de cante, de guitarra y a tomar clases, de todo. Hasta un día decidir en serio venirme aquí a estudiar porque es aquí donde está todo. Desde mi experiencia y mi punto de vista, por mucho contacto que puedas tener con el flamenco fuera de España, cuando llegas aquí es un choque muy grande porque ya de repente lo ves tal como es y entonces parece todo más extenso, más infinito. Te metes ahí y ya ves que no tiene fin y que esto es para siempre. Empecé poco a poco a trabajar con gente, a conocer a cantadores, bailadores, bailaoras. Y eso, poco a poco, he empezado a tener aquí bastante actividad como para poder plantearme estar aquí trabajando. Yo daba mis clases, me acuerdo que me hacía un montón de ilusión ir a la clase y las fiestas de fin de curso y se convirtió en parte de mi vida. Lo dejé unos añitos para estudiar la carrera y luego lo volví a retomar y empezó a hacer por las mañanas la actividad académica y por las tardes el baile. Hasta que hace como cuatro años decidí y luego ya me vine a Sevilla para seguir estudiando, formándome y empezar a hacer algo con esto en el flamenco. He estudiado la carrera de psicología y el doctorado también y bueno, no creo que sea lo único que soy, yo creo que soy psicóloga y bailadora, las dos cosas. Y recientemente lo he conseguido combinar en un master que estoy haciendo que es de danza, movimiento, terapia. Entonces, digamos que tengo a esos dos lados. ¿Qué ha? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. ¿Qué tal? Pues bien. Hoy ni lo llevamos bien. Vamos a ver si me salen las cantillas, las bamberas, las bamberas. Yo voy a cantar la alegría. Desde que yo tengo Bufo de Razón, recuerdo las fiestas que montaba mi padre, que le gustaba mucho un cachondeo, como decimos aquí, ¿no? Y él montaba en cualquier sitio, montaba un tinglao. Qué pena me da de mí, que no me llena a mí nadie. Mirando los talleres que había, vi que había uno de flamenco, de cante flamenco, y me apunté. He aprendido a cantar por tiento, por tango. Para cantar flamenco, por lo menos, yo creo que como todo en la música, ¿no? El mínimo es tener las facultades naturales que te da Dios, que es poder afinar, ¿no? En el ando y si... La labor es de adaptar los cantes a sus posibilidades, y lo que sí, más general, es tratar de transmitirles un conocimiento de que por lo menos sepan lo que escuchan, ¿no? Cuando vayan a escuchar un concierto, cuando vayan a escuchar una grabación, que sepan lo que están escuchando dentro del flamenco, ¿no? Convertirles en un público con conocimiento, ¿no? Que sepan diferenciar y que sepan ellos hablar con propiedad a la hora de haber escuchado algo, saberlo valorar con un juicio desde el conocimiento. Eso es lo mínimo que yo busco. Para mí el flamenco hace que me conecte con la fuerza interior y también me da mucha alegría. Me parece una celebración de la vida. Yo estuve unos años también bailando, ahora estoy cantando y, bueno, quiero seguir, claro que sí. El recante me parece que te enseña a distinguir los distintos palos del flamenco, a cantar a compás con la guitarra, a conocer los distintos cantes dentro de cada palo, a escuchar mucho. También se aprende mucho de los demás compañeros. Es una herramienta para expresarme, ¿no? Artísticamente, en el fondo, como cualquier tipo de arte, debería de servir para eso, ¿no? Para expresar algo que llevamos dentro y que las palabras no sirven para expresarlo. Ahora, sobre todo, me dedico a trabajar con bailadoras, montar espectáculos. También tengo un grupo de música más instrumental, aparte ya del flamenco. Utilizamos el flamenco como base, pero investigamos con otras músicas. Tengo grupos de alumnos. Tengo clases individuales también de guitarra. Luego, muchos locales en Sevilla, tablaos o salas pequeñitas. Y luego, en el extranjero, también muchas cosas. En Europa, en Estados Unidos. Y todo con proyectos muy variados. Normalmente, con el baile, ¿no? Como protagonista principal. Creo que el flamenco tiene una complejidad, que hace algo que sea fácil y cotidiano, y algo que da mucho respeto y que te parece muy grande y que es imposible saberlo todo nunca. Es algo que pertenece a mi vida, es algo natural. No sé si porque soy andaluza o porque me ha acompañado siempre. Pero, a la misma vez, creo que es algo tan grande que es algo más que algo natural. Es verdad que en Francia, por ejemplo, gusta mucho el flamenco. Luego, decir que hay muchas aficiones diferentes, porque lo que implica la afición es, por ejemplo, a mí algo que me parece fundamental. Es como el amor al cante, ¿no? Como que es algo que me fascina a mí. Y entonces, en Francia, por ejemplo, hay más demanda por el baile. Se valoran cosas diferentes, también a nivel de guitarra o de baile. Fuera se puede valorar más la técnica o la calidad de la ejecución. Aquí se puede valorar otro tipo de cosas. Pero luego, no sé, no es tan blanco o negro. Hay de todo en todos sitios. Yo creo que es difícil vivir del flamenco más en España que en otro lado. Todo por los recortes de la cultura. También por la apreciación que se tiene, ¿no? Que fuera se le da un valor que muchas veces aquí, lo mismo me equivoco y es un prejuicio, pero que aquí yo no tengo la sensación que se le da ese valor. A mí me parece que el flamenco de barrio, de la gente de barrio, yo lo relaciono más con esa alegría de la que hablaba antes, con ese disfrute. No es tan rígido. Me parece que está más abierto a todo y a todos. Y eso es lo que me gusta de ese flamenco. Está la parte de la que nos dedicamos a ello en el barrio. Entonces está lleno de gente, de mucha gente, que estudia muchos locales y que trabaja muchísimo e intenta forzarse día a día. También está en la parte tradicional de Sevilla, en los distritos, en los talleres que se hacen en los distritos, en las academias de barrio, que a mí me da mucho cariño ese flamenco. Y está en todos lados, realmente, aparte de los teatros. Hay un flamenco muy espontáneo, no muy de calle, como se dice, que es el flamenco que se puede ver en las casas, en las fiestas, en las bodas, los bautizos, la feria, que es como algo muy espontáneo, que no se ensaya, no se monta, es como un repertorio así popular que todo el mundo puede participar. Y luego existen los espectáculos, los espectáculos que están montados, están muy ensayados, que van normalmente con un concepto detrás, con mucha reflexión, con algo que se quiere transmitir. Entonces, son dos mundos que utilizan el flamenco, otra vez, como herramienta, pero que lo utilizan de dos maneras totalmente diferentes. Siempre existirán esas raíces. Y creo que tiene algo tan peculiar que aunque se siga innovando y se aporte en cosas de nuestros días, si eliminamos esas raíces, se elimina del todo. Yo creo que como danza, la conexión que te permite tener con las emociones, creo que es grande, porque es algo que es muy de tierra, muy de dentro. Entonces, yo creo que es una de las, para mí, una de las cosas más satisfactorias que me da el flamenco. Para mí ha sido un encuentro conmigo mismo, al final, después de estos diez años, la conclusión es esa. Ha sido el flamenco, hubiera podido ser otra cosa, no lo sé, pero al final me lo tomo más como una manera de acceder a mí mismo a través de esto. La Bienal de Flamenco estará para todo aquel que pueda disfrutarla hasta el 2 de octubre. El flamenco en nuestros barrios, ya lo han visto, está vivo todo el año. Y así nos despedimos hasta la semana que viene, en la que volveremos con nuevos temas que ya estamos preparando para todos ustedes. Muy buenas noches.